Música Vives en mi, padre comandante y amigo Hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir La, la, la Vives en mi, porque entregaste tu vida Latinoamérica está unida solo por ti Vives en mi, en el corazón del pueblo Sembraste esperanzas y un amor eterno Chávez vivirá Su legado es inmortal Vives en mi, en los niños que te aman En cada rincón de mi linda pared Y siempre amaste en verdad Chávez siempre vivirá Vivirás Vives en mi, amor con amor siempre se paga No se volviste las ganas de ser feliz La, 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 la Vives en mi, y en cada rostro que sueña Por defender la bandera de mi país ¡Venezuela! Vives en mi, en el corazón del pueblo Sembraste esperanzas y un amor eterno Chávez vivirá Su legado es inmortal Vives en mi, en los niños que te aman En cada rincón de mi linda pared Y siempre amaste Vives en mi, en el corazón del pueblo